El alcalde Luis Alberto Villarreal, presidente municipal de San Miguel Allende, dijo que los hechos violentos ocurridos recientemente en su municipio corresponden a problemas heredados de la anterior administración. También agregó que ha instruido ya a la Dirección de Seguridad Pública que redobla esfuerzos de vigilancia y establezca operaciones preventivas para salvaguardar el orden. Les pide operativos constantes, sobre todo en aquellas áreas del municipio consideradas conflictivas. Dijo que los ataques son producto de organizaciones criminales y que se trabaja conjuntamente con la Procuraduría de Justicia del Estado para investigar estos hechos. Y es que ha habido una racha de cuestiones violentas de San Miguel Allende. La muerte de un joven el lunes pasado, cuando se encontraba dentro de un establecimiento de lavado de coches, donde tres individuos abrieron fuego contra él y huyeron. Apenas un día antes, otros tres sujetos valieron a dos personas, padre e hijo, dejándolos gravemente lesionados. Esto dijo el alcalde. La verdad es que es un tema muy lamentable. Nosotros hemos heredado problemas importantes en nuestro municipio de seguridad. No por nada, desde la campaña, todos los candidatos hablábamos de que la prioridad tendría que ser la seguridad. Yo lo anuncié el 10 de octubre. Mi prioridad será devolverle la paz y la tranquilidad a los sanmiguelenses. Y lo único que te puedo decir es que estamos trabajando incansablemente en la coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato para poder solucionar estos enfrentamientos que lo que nos confirman es lo que ya sabíamos. El gobierno anterior hizo mal su trabajo, dejó que entraran gente mala a nuestro municipio y nuestro trabajo será sacarlos a patadas.